No va a haber referéndum, no sé si lo han pillado, no y habrá referéndum. También dijeron que no iba a haber reforma de la sedición. No va a haber referéndum, yo acepto sus preguntas, le pido que acepte mis respuestas. Ha dicho señorilla que va a haber una consulta, ¿es eso cierto? Lo que va a haber es un intento, como siempre, de encontrar soluciones a través de los caminos que las instituciones marcan, pero hoy el tema es si va a haber el referéndum que plantea Esquerra, y la respuesta es no. Pero una consulta en ese sentido, una consulta para hablar sobre los resultados que salgan de una mesa de diálogo, ¿eso es legal? ¿Se puede hacer? Aquí lo que se puede hacer es lo que contemplan las leyes y la Constitución. Y es que se puede hacer un estatuto, reformar un estatuto, pero no va a haber ningún procedimiento fuera de los cauces hoy establecidos en la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, no va a haber el referéndum que plantea Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cómo recibe usted, como miembro del PSC, el puesto que ha tenido las palabras de señor García Page? Mire, no como miembro del PSC, sino como miembro del Gobierno, no las comparto. ¿Cree que puede perjudicar a la acción de Gobierno lo que está haciendo ahora respecto a la reforma de la sedición? Mire, yo lo que creo es que lo que está haciendo el Gobierno es resolver un problema en Cataluña que heredó del Gobierno anterior, que, repito, cuando gobernaba el Partido Popular había consultas ilegales, referéndums ilegales y declaraciones unilaterales de independencia, y desde que gobierna Pedro Sánchez no se produce ninguno de esos elementos. ¿Le parece que es de...? No, 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 estamos con él. ¿Le parece desleal, señor Page? Yo no comparto lo que ha dicho, pero siempre he sido muy partidario de la libertad de expresión. ¿Cree que es un sentir suyo, personal, o que en el Partido Socialista hay más voces como las de él? Yo creo que lo que dice cada compañero es responsabilidad de ese compañero, y por lo tanto no me atrevo a extenderlo a otros. Yo lo que puedo decir es que no comparto sus declaraciones. Muy amable.